Y esta como la escucharon compadre? Muy bonita, muy bonita Compadre George, ponganos esa rola que grabo con banda Esa, esa primo Para toda mi gente que quisimos grabar esta con banda Players de tu santo, un toque de banda Ahí les va compadre Y échale compadre George Puro Players Se me amanece otra vez No sé qué me está pasando Entre perico y perico Paso las noches tomando A veces siento que caigo Y a veces que ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Va a sentir el arrancón Porque dicen que en la altura Es bonita la emoción La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y que me darán licencia De ver otro amanecer Y esta va Allá para todos mis compas maladrines Las cantinas que hay aquí Las recorro sin parar Con el iPhone en la bolsa Que no deja de sonar Porque muchos compañeros Que también quieren volar Los que saben de estas cosas Sé que me están comprendiendo Y los que no las entiendan Poco a poco a poco Poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y que me da la licencia De ver otro amanecer Y que me darán licencia Y que me darán licencia De ver otro amanecer